Antes de explicaros lo que hay en este maravilloso paquete, os voy a decir el motivo de por qué no he grabado vídeo hasta el día de hoy. Dicho de esta manera, parece que haya estado más de un año sin subir ningún vídeo, pero no es así. En fin, vamos a bajar de aquí que nos hemos subido para nada. ¡Oh! ¡Vaya calambre me ha dado! ¡José, espau, oye, señorito! ¡No sé bajar! Tírate de una sin pensarlo como he hecho yo, no te lo pinces, tírate de una, ¿no? Como he hecho yo, bro, no te lo pinces, va. ¡Dale! ¡Vamos, José! ¡Epa! Ha picado, ¿eh? A mí me ha dado el buen calambre, tú. El caso es que Josélito y yo decidimos ir a Málaga de viaje. El viaje, la verdad, se pintaba bastante bien, ya que nos salió a un buen precio y además teníamos todo preparado y organizado. Llegamos un martes por la noche, así que ese día fuimos directos a dormir al hotel. Así que el miércoles madrugamos y decidimos ir a un skatepark bastante caca, digámoslo de alguna manera. ¡Dios de bar spin, bro! ¡Guapo, bro! Let's go, brother. ¿Qué dices? Dale de una, va, sin pensarlo. ¡Hermano, has querido tu pedicil, cabrón! ¡Hala, bro, que casi muero! Después de estar en esa basura que para mí es una basura de skatepark, decidimos ir a una plaza bastante guapa para finalizar el vidi. Sinceramente no tengo ni idea de qué hacer, solo sé que tengo que acabar la ronda allí en ese lugar y justamente pasa mucha gente. Lo único que podemos hacer es improvisar y que sabe lo que Dios quiera. Vamos, vamos, vamos. 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 Está mojado por ahí. Vamos. Vamos al wallride. Esperar, porque esto no cabe aquí. Me quiero subir las escaleras de Tailwind. Vamos a ver si podemos. Esperamos a que pase frente. Llegamos. Vamos. Let's go. Let's go. Vamos. Y en esa plaza es cuando viene el problema de por qué no he subido vídeo hasta el día de hoy. Durante el momento de justo cuando José y yo decidimos ir a grabar para su canal con su móvil, alguien pasó por al lado de mi mochila y me robó el móvil. Y no sé ni cómo, ni cuándo, ni dónde, ni cómo, pero me robaron el móvil en ese lugar y me quedé sin móvil durante todo el viaje y a punto de no poder volver a Barcelona. Pero para ser honestos, antes de irnos de Málaga, José, sinceramente tú y yo hicimos historia. Hicimos historia. Y se merecen que chequeen ese maravilloso clip, así que lo vais a chequear ahora. ¡Dios! La verdad que estuvo increíble y es un recuerdo que siempre voy a tener aquí en mi cabeza y en mi corazón, José. Quiero, amigo. Esa ha sido mi experiencia en Málaga quitándolo del móvil y me parece una ciudad bastante bonita e interesante de visitar. Sin duda alguna la volveré a visitar, que no os quepa la menor duda, pero antes de eso dejarme que os muestre lo que hay en esa maravillosa caja. Pues esto es lo que había en la maravillosa cajita, la verdad es que tiene muy buena pinta y tengo ganas de probarlo. ¿Te apuntas? Me apunto. Les digo, vamos a probar. Lo primero de todo, Joselito, tenemos que hacer un tail whip con esta cosita de aquí a la primera. Si no lo hacemos a la primera, vamos a quedar en ridículo. Hostia. Tú o yo primero. Tú. Venga va, empiezo yo. Me da miedo por si lo fallo y quedo mal. Le doy, ¿no? De una, sin pensarlo, bro. Sí. A ver, no tiene que ser muy difícil, ¿eh? Es como un tail whip normal y corriente y ya está, incluso. Tiene que ser más fácil porque esto, en teoría, es para practicar los trucos. ¿Le doy ya? De una. Venga, va. ¡Vamos! ¡Opa! Ojo que chungo, ¿eh? Ahora te toca a ti. Y ahora es que lo falla. No quieras, Joselito. Lo voy a fallar. Que no, es psicológico, bro. Es darle y ya está. Dale, ya verás. Vale. ¡Ojo, ojo! ¡Que lo falla! ¡Ah! ¡Lo has fallado! ¡Lo has fallado, bro! ¿Qué vas para atrás esto? Lo has fallado. Escúchame, mira. Te dejo otro tiro más. Quiero que me repitas lo que acabas de decir ahora y lo que acabas de hacer. Vale. Yo antes era el whipper, entonces me va mejor el gel, mira. A ver, el gel. Vale, de verdad, tienes razón. Pero whipper también lo haces perfecto. Ya te has puesto nervioso y ya está, no pasa nada. Ahora es cuando viene la magia, porque mira, levanta esto. Si cogemos y quitamos el seguro y le metemos por aquí, mirad lo que hace. Es una maldita locura. Vamos a ver si podemos hacer un flip y luego un flip a tail whip. Es raro, pero ahora lo veréis. A ver, en teoría esto es muy fácil. Tiene que ser más fácil que incluso con el skate. Y yo con el skate lo hago. Así que va, ¿eh? Tiene que ser a la primera, bro, ¿vale? Venga, va. Tres, dos, uno. ¡Opa! Esto lo ha hecho como doble, ¿no? Creo que sí. Ojo triple. Doble. Esto sí que ha sido doble. ¿Me lo cuentas? Te lo cuento. Te toca. Es más complicado esto que el tel whip, ya verás. Realmente es bastante fácil, ¿eh, bro? Te estoy troleando. Lo único que tienes que hacer es darle con la puntita, es decir, con la otra puntita, bro, con el pie delante. Mira, con el pie delante. Pon la pie delante, bro. El pie delante le tienes que dar aquí, como una patadita pequeña, ¿sabes? Y te lo juro que te sale solo. Ya verás que te vas a pasar como me ha pasado a mí. ¿Eso? Sí, ya está. Es fácil. ¿Pero qué haces haciendo tel whip? ¿Qué era eso? No, tienes que hacer flip solo. Solo flip, bro. Inténtalo. Solo flip. No sabes. Vale, va. No, te lo... Y sigue. Nada, nada. No me gusta el skate. A ver, controlitos. La cosa es que tienes que hacer un flip o un head. Lo que tú quieras. Pero no puede hacerte el whip. La tabla solo tiene que rotar como si fuese un skate, ¿vale? Vale, va. Dale, va. A ver si te sale a la primera. ¡Hoy va! ¡Dios! Ha hecho tres, bro. Y es la primera vez que se sube en eso, bro. Hacías de skate. ¿Hacías de skate? Nunca he hecho tres. ¡Hala, bro! ¡Qué locura! Vamos a ver cuántos han sido, que no lo he podido ver. Dios, pensaba que había hecho tres. Has hecho dos, como yo, ¿eh? Vale, vale. Estamos ahí en paz. No te me adelantes, controlator. No te me adelantes. A ver, va. Te voy a dejar que lo pruebes tú primero. Sí. Dale, va. A ver qué pasa. Pero no, pero lo tienes que hacer ya, rápido, ¿eh? A ver. ¿Lo has hecho? ¿Lo has hecho, no? Has hecho medio. Vamos a verlo. He hecho uno. Bro, creo que has hecho medio solo, ¿eh? Medio flip. Jura que no. ¡No me lo creo, bro! A la primera ha hecho tail whip y flip a la vez. Es como... Sería como tres flips en el scooter. En el skate, esos tres flips. Así que en el scooter, ¿cómo sería? Tail whip, tres flips. ¿Cómo se dice? Whip, tres flips. Whip, tres flips. Perfecto. Nuevo nombre. José sigue probando cosas que ni puedo hacer, José. Se te da muy mal esto, ¿eh? ¡Epa! Ahí creo que te ha salido, la verdad. No te sale flip, pero te sale eso, bro. A ver, dale. Espera, espera. Déjame probarlo a mí. Déjame probarlo a mí, porque tú esto no lo sabes usar, José. ¡Otro lector! ¡Te lo dedico, bro! ¡Patín! ¡Yo! ¡Perfecto, bro! ¡Perfecto! ¡Let's go! ¡Vamos! ¿Sabes qué voy a intentar ahora, bro? ¿Qué? Voy a intentar hacer un barfing y un flip a la vez. ¡Hostia! A ver qué pasa. ¡Vamos! ¡Madre mía, bro! ¡Vamos! Es muy difícil eso, ¿eh? Parece que no, pero es difícil. Me ha salido como a la tercera o así. Sí. No ha sido second try. Pero bueno, le he hecho, que es lo que cuenta. Ahora lo que quiero hacer es quitar el seguro, básicamente, para que la tabla no se vaya de flip. Vamos a probar un finger whip, a ver si sale. Espera, vamos a hacer una cosa. ¿El qué, bro? Vamos a ver quién plancha. Antes el finger whip de los tres. Venga, va. Empiezo yo, va. ¡Ay! Lo podría haber hecho, tío. Te toca, Contolector. Lo podría haber hecho. ¡Ah! ¡La han fallado! ¡Te toca, José! ¡Te toca! ¡Ah! ¡La han fallado! ¡Me toca a mí otra vez! ¡Está la buena, José! Te lo dedico, amigo. ¡Vamos! ¡Para ti! ¡Yo! ¡Bam! ¡Let's go! Winner, Antonella. La verdad es que hemos pasado un buen ratito. ¡Wow! La verdad es que hemos pasado un buen ratito con esta cosita de aquí. ¿Os ha gustado? Me ha gustado. Si os ha gustado vosotros también, tendréis el enlace de este scooter en la descripción de este vídeo. Es de la marca Hipoton y vale 89 euros. ¡Hala! Nos vemos mañana en un vídeo nuevo. Los quiero mucho. Besito en el culo. ¡Y hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Cracias! ¡Con relación a la segunda posición mañana! ¡Gracias!